Vamos a cantar otro tema que dice así de esta manera. De una astilla de tu vida, el de amor, el marfil de tu sonrisa, se estació junto a tu tierra, mi morena, piel chaqueña, mi bergé. Allá va el corcel, que es un trozo de mi corazón, sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón, fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor. El poema de tus versos lo leí dentro de tu alma y en las tiestas mansas aguas del cristal. Sosar cuiri de mis días y la lluvia del verano, en tus manos fue la noche trajina. Allá va el corcel, que es un trozo de mi corazón, sin frenar su pasión, se fue al campo verde del amor. Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón, fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor. De amor, de amor.